Hola chicas, estoy muy emocionada por la membresía, solo son 2.99 y me encantaría poder estar más cerca de ustedes, decidir mis secretos, cómo hago para mantenerme más joven, porque no sé si ustedes saben, yo tengo 52 años, sí, 52 años, y miren cómo me cuido, me cuido mi piel, mi rostro, mi cuello, mis manos, con bastante, recuerden la experiencia que he tenido, y buscando y buscando, yo les voy a contar todo lo que hago, y en esos videos en vivo que quiero hacer con ustedes, es para mostrarles la rutina que voy a hacer en esa noche, y los mensajes que vayas a usar, porque yo constantemente me estoy haciendo cosas, busco el tiempo para mí, también voy a hacer un chat privado, para poder chatear, dándome consejos, ustedes me pueden también dar mis ideas de muchas cosas, y dame por ahí fotos, todos, lo que han logrado, lo que he enseñado, cómo les va, y me encantaría que todo fuera como una familia, solo va a ser 2.99, hablen con sus amistades para que se suscriban, y entrenamente sí, porque después de los 10 miembros que ya logré tener, voy a empezar a hacer esos videos en vivo, puede ser en la noche, en la tarde, no voy a tener horarios y es cuando yo vaya a hacerme mi rutina, lo que yo constantemente hago, para dejar de saber que yo hago, para mantenerme con 52 años, y verme a un poco de los productos que uso, que son productos muy efectivos, los productos que compro, voy a hacer una revisión de productos con ustedes, y les voy a dar tantas ideas, tantas cosas, que ustedes se van a sentir muy feliz, este va a ser ahora nuestra casa privada, entre nosotros, para enseñarles las rutinas y todo lo que yo hago diariamente, para poder mantener más joven, recuerden, tengo 52 años, y si yo lo he logrado, ustedes también lo van a lograr, gracias chicas, gracias por estar otra vez conmigo.